¡Suscríbete! ¿Tú sí qué haces? ¿Tienes una cara de chivo ciruelero mirando una mata de ciruelas? Es que le estoy escribiendo una carta a mi novio gringo que vive en Canadá. Yo le veo la misma cara que pone la sufrida cuando habla con el jefe. Yo no pongo esa cara. Yo solo me conciento. ¿Dónde es que vive tu novio? En Canadá. Ya dice el dicho. Amor de lejos. ¡Felices los cuatro! Pero... Pues no. Yo sí creo en el amor de lejos. Y también creo en la fidelidad. ¡Ay, Góz! ¡Ay, ya, ya! Bueno, léenos lo que tienes. Es que todavía no la termino, pero... ¡Lé lo que tienes! Por favor. Va así. A ver. Querido, mi amor, siento que te amo desde la primera foto que te envié. Sé que hizo una bomba en tu corazón. Y mi corazón estalla de amor, pero a veces soy muy tímida. Cada vez que de ti me alejo... ¡Chica, chica, 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 chica! Llegó, llegó la señora que les vende la ropa. ¡Ah! La blena. Oye, JPY, la blena que esta mañana son bien noveleras, ¿sí o no? Si tuvieran esa novelería para trabajar... ¡Pues! ¡La de los pelos, todo está chingada! No, no te pongas así hoy, no te pongas velicos. ¡Ya, déjame aquí, ya! ¿No? Mi corazón estalla cada vez que te veo... ¿A ti? ¿Me alejo? ¿Ese soy yo? ¡Pues, perdóname, la mamá! Yo creo que estás un poco confundido, ¿sí sabes? ¿Qué confundido? Escucha lo que dice este padre. ¡Acándalo que está pasando! Escúchale, escúchale. Lo que pasa es que Lucifernanda me ama. Mire la carta que escribió diciendo que me ama. Aquí está. Dice... A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice la canción? Dice... Mi corazón estalla cuando te veo a ti, me alejo. Esa muchacha. ¡Qué gusto! ¿Cómo? ¡Qué gusto que estén juntos y sean pareja! ¡Ah, sí! Oiga, don Gringo Loco. Usted que es un hombre tan rodado y tan experimentado. ¿Podría enseñarme cómo puedo conquistar a Lucifernanda? Bueno, está bien. Te voy a ayudar. Porque yo me sé unos textos de Romero y Julieta de Shakespeare. Porque alguna vez yo hice una obra de Shakespeare en teatro. Así es. Yo también hago bastante de teatro. Bueno, nunca he hecho, pero voy a ser una vez un drama. Así que voy a llorar. ¡Ajú, jú, jú! ¡Ajú, jú! Porque yo hago teatro. Así es. Ven, mira, te llamo un compadrito amigo suyo. ¡Ajú, jú, 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 jú. Mi corazón no hace más que palpitar de amor. Paso las noches en vela, soñando el momento en que nuestras bocas se junten en un gran beso de amor. Dame tu mano y caminemos juntos por el sendero de la pasión toda la eternidad. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Qué pasa aquí? Oiga, jefecito, que está muy bien lo que él dice. Allá está la cámara. Ay, lo que pasa es que... No me interesan sus explicaciones. Ustedes pueden tener su preferencia. Yo no les voy a reclamar, pero que lo hagan fuera de la oficina. No, no, yo... No en horarios de trabajo. No me interesa, no quiero saber nada. Oiga, jefecito, que... Quedó claro, nada, no quiero saber nada. Sí, pero calme, sí, oiga, pero va a ser dado. Oiga, me vine ahí... Mi jefe regañón me dijo que vengo un ratito por acá. No sé, yo aquí estoy. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que el gringo loco y Alejo... son pareja. ¡Oígame! Yo lo escuché con mis propios ojos. Oígame, oígame, usted está equivocado, jefecito. Aquí la única pareja es Lucie Fernanda y mi persona. Es verdad, es verdad. Mire, yo por accidente... ¿Qué le pasa? Ay, qué le pasa. Ay, qué, 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 qué. Cáele. Esta rutina la hacíamos en el microteatro. Ay, qué sueldo. Oh, bueno, entonces, como le iba explicando, yo por accidente encontré la carta que usted me dedicó. En la cual decía, mi corazón estalla cuando te veo a ti, me alejo. ¡No! Esta carta no es para ti. Además dice, cada vez que de ti me alejo. Oh, oh. Esa carta era para mi novio, mi novio gringo que vive en Canadá. Ah, pues, chale. Ay, acabo de recordar que tenía que ir a depositar algo, con permiso. Ay, jí, jí. Otra ingeniosa confusión de los libres de ti. Y lo que pasa es que lo que usted vio era que yo le estaba enseñando a lejos a conquistar acá a la niña. Eso es. Bueno, bueno, bueno. Esto está muy trabajado. A trabajar. Ay, sí. Rápido. Enseñame todo lo que está enseñando. A ver. Yo tengo el amor. Ya, para, para. Baste. A trabajar. Ay, ey, 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 ey. Usted como que para dónde se me va, pues. Ay, pero si yo ni me he movido. Diz Joker, música. Alza, ñaño, alza. Quiero pegarme un tallarín con guata. Monstruos. ¿Qué está diciendo? No le entiendo nada. Lo que pasa es que mi profesor de actuación me dijo que para que se me pegue el acento ecuatoriano tenía que ver vivos de lunes a viernes a las siete y media de la noche. Oye, qué berraquera que se me está pegando el acento. Hola. Que me parto un rayo. Con esta música arrancamos esta nueva saga, señoras y señores, de History Cholo para saber más de nuestra historia ecuatoriana del Ecuador. Más bacán que el Día de los Verduleros 3. Más tenaz que retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Por qué, ñaño? Porque la tenemos la más grande. ¿Dónde? ¿Dónde, licenciado? Digame, usted no es. Eres tú. Sí, eres tú. Tú tienes la más grande, por eso me tienes en tu piso. ¿Qué? Oye, ¿qué hablas? Digo, porque tiene la más grande producción. Eso. Tenemos la más grande producción. Eso, licenciado. Así es, no escatimamos nada porque la gente quiere aprender historia. Sí, necesitas. La gente quiere nutrirse, por eso le vamos a dar entretenimiento y educación. Así es. En este momento he empezado, por favor. ¡Iluminación! Un momentito se lo llamo. Por favor. ¡Iluminación! ¡Rosso, rosso, 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 rossoy, rossoy, sorsoy, 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 sorsoy. Relájese. No pasa nada. Entréguese. Tranquilo. Cierre los ojos. Respire. Respire. Cierre los ojos y respire. Respire. Escuche los pajaritos. Cierre los ojos. Sienta la brisa. Escuche cómo me gotea. Escuche cómo me gotea. Pero cómo gotea. Gotea hartísimo. ¿Quién me gotea? El mar, el mar, el río, el mar, el agua. Gotea. Le se enociado. Después ese de lo material. Usted está preso aquí después. Desde, desde... ¡Ya! ¿Qué estás haciendo? Que se le expose el material para que pueda volar. Soy de los iluminatis. Usted no dijo iluminatis. No, yo de la iluminación los que iluminan este lugar así para que haya luz, haya fotografía. Oh, es cierto, perdón. Ros, 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 ros. Bueno, señoras y señores. Esta vez vamos a hacer un viaje por el espacio y el tiempo. ¡Ay, un viaje! ¡Viajemos! ¡Viajemos! ¡Ay, Dios mío! ¡No, viajamos del tiempo! Ahora tú, como ves, hemos pasado mucho tiempo atrás. Y vamos a darle seguimiento a una persona que fue muy importante en nuestro país. Uno de los mejores presidentes que ha habido en este país. No me digas, ya a mí lo aguanté. ¡No, ni lo menciones ese mañana, ¿no? ¿Por qué? Es más, hay una maldición. Si le dices su nombre tres veces, ¡pac! Hay un congelamiento nuevo. ¡Ay, no, no, no! No ni lo nombremos entonces. No, no, no. Me refiero al viejo luchador. ¡El viejo luchador! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera, mi niño! Tú puedes Vamos Pobre Jolpoga Pero ese no es el viejo luchador Claro que sí, él es el viejo luchador No queda ni puesta, viejo Y el luchador No, yo me refiero a esas luchas libres Yo me refiero al viejo luchador, el crosser Conocido como Eloy Alfaro Eloy Alfaro Moreno, el futbolista No Eloy Alfaro Que fue presidente, aquí está Este es Eloy Alfaro ¿Así le ve la parada? Él era general A veces era general, otras veces era tribuna Otras veces era así, ya sabes Preferencia también Pero es parada general legaleta Él fue uno de los primeros de la revolución La revolución Claro Esa no, esa revolución no No, no, esa no Esa no Bueno, aunque hay antecedentes ahí ancestrales ¿Y cuáles fueron sus principales obras, licenciado Quinterno? Una de las más importantes fue la legalización No Esa no, esa, esa no La legalización del divorcio La legalización del divorcio Uy, ñaño Y otra cosa muy importante para nuestro país ¿Qué? Él fue el que trajo el primer ferrocarril aquí al Ecuador Uy, Dios mío El primer ferrocarril ¡Ay, Diana, choco, choco! ¿Te das cuenta cómo aprendes, ñaño? Licenciado, estoy aprendiendo Todos los años de escuela y colegio fueron por gusto Estoy aprendiendo aquí realmente lo que es Él, el líder del trencito Otro prócer que también estuvo aquí Fue uno que se llamaba Juan Montalvo Juan Montalvo ¡Ay, el escritor! Mirenlo, Juan Montalvo El escritor Se parece al doctor Cándido Pérez, pero con Demgue Mío, él es el escritor Es que le iba a ver muy bien No, no, a ver, no lo moleste No lo moleste También otro fue García Moreno Ah, García Moreno Aquí está, miren, se conoce García Moreno Te saluda A ver, a ver, un momento Hay un error No, es que así no era García Moreno Claro No, así no era Lo que pasa es que como no encontré Trae al Moreno García Uy A ver, no, ñaño, por favor Ahorita con esta ley de comunicación No se puede estar mencionando y dejando así a esas etnias No, 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 licenciado Él es el Moreno Explícale, Moreno García Lo que pasa es que yo me llamo Hermen Patricio Moreno García Dele apellido Moreno García Ah, pues, ya De los Moreno García del centro ¿Te acuerdas? Ya, bueno ¿Te acuerdas de Pepe? Sí, sí Ya, bueno Bueno, cuéntale, leyenda Que algún día hubo un pequeño impase acá Entre Juan Montalvo y García Moreno Dios mío Él agarró su pluma y ¡Voy a acá! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¿Qué pasó, licenciado? Y ahí nació la frase Conocida como Mi pluma lo mató ¡Ay, estoy confesando, ¿no? ¿Estás confesando? No, perdón ¿Qué dijiste? Mi pluma lo mató, dije ¿Viste? Este es el asesino Estamos buscando No, no, no No, no No, no Llévetelo preso ¿Cómo? Llévetelo vos En la casa me mandas En la casa me mandas Acá también me vas a mandar A ver, ¿tú te lo puedes llevar vos? Llévanos los dos Ya, los dos Ni para ti ni para mí Los problemas de casa No lo mezclen en el trabajo, por favor Llévenos los presos los dos No, 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 no No, no, no Una frase De que estoy diciendo ¿Vos dijiste mi pluma lo mató? No, pero es que es la frase conocida Que dejó a montar A ver, basta ya Basta ya Ayúdame, ya Este problema lo voy a resolver Yo voy a ayudar No puedo, licenciado Solo lo hice para ayudarnos No, no, no Pero, entonces ¿Cómo ya? Ya sé Va, va, va Va, tira, tira Va, va, va Va, tira, tira Va, va, va Va, tira Ay, no, no Espérate No, no Deja ponerme acá adelante No, sí Va, va, va No, no ¡Ay, no, no! Ahora adelante, tampoco ¿Sabes qué? De ladito, de ladito Ay, va, 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 tira ¡Va, va, va, tira! 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 Joven, caballero, amigo Ya empezó, ya empezó Necedades TV Claro que sí Madrecita, señora, señorita Joven Que usted que está en su casa Presta atención Porque ya llegó aquí Nosotros le tenemos El mega, super, hiper, mega Producto Este es lo nuevo Lo nuevo que ha llegado Se llama Cargamatic Sí, claro que sí Usted, usted que tiene problemas Porque lo quiere cargar Usted Que es lo máximo Y su mujer está al otro lado del mundo Y le manda la plata Para ser mantenido Y le quiere escribir Para usted está Cargamatic Tic, tic, tic Es el nuevo cargador universal Que lo puede cargar Para todo tipo de celular Así es, amiga También para usted, señorita Que le gusta mandarse Esos videos en ropa interior Al señor de la tienda Para que al día siguiente Le pide el atún Este producto Está 100% garantizado Claro que sí Cargamatic Tic, tic, tic Desde que uso el cargador portátil Y Cargamatic Mi vida ha cambiado Antes no lo podía usar en el trabajo Porque mi jefe me retaba Pero ahora con el Cargamatic Lo cargo donde sea Mis amigas también lo usan En el shopping En la disco Y hasta en la metrovía ¿Qué? ¿Qué dicen? Que todos hablan Que todos comentan Sobre el Cargamatic Tic, tic, tic En todos lados Así es, eso es una locura Porque el Cargamatic Tic, tic, tic Se ha convertido en Trendy Topic En el Twitter Y es que lo que ustedes no saben Es que el Cargamatic Usted lo podrá llevar Hasta en el baño No, no, no lo creo Puede ser peligroso Porque se puede mojar Ay, no se preocupe El Cargamatic Es totalmente 100% resistente Al water Oh, por Dios Entonces venga Que con gusto Se la rompo Digo que le rompo Con gusto la alcancía Para que cumple El Cargamatic Tic, tic, tic Oh, me equivoqué Perdón Métala suavecito Ella No, digo Métalo suavecito En cualquier lugar Porque el Cargamatic Lo puedes cargar En todos lados Oh, qué maravilla ¿Lo quieres en cuatro? ¿Otra vez? No, si lo quieres en cuatro En tres En dos En uno Llegó, llegó Llegó el Cargamatic Ya está aquí Ya está aquí Lo que usted no sabe Es que si usted llama En este momento Puede hacer un solo pago De 30 dólares O tres pagos De 15 dólares Y se lo lleva Pero la gente dirá Bueno, ¿qué pasa? ¿Hasta cuántos celulares Puedo cargar con el Cargamatic? Puedes cargar Hasta cinco celulares Al mismo tiempo Basta, Mauro Basta ya de mentiras No le mientas más al pueblo Piensa que es mentira Piensa que es mentira Pues se lo voy a comprobar Aquí está el Cargamatic Vamos a introducir un celular Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco celulares Carga Cargamatic Esto es increíble Pero lo que usted no sabe Es que si se llama En este momento Puede llevar automáticamente gratis Su mano libre Claro que sí Le damos su antibacterial Y tendrá su mano libre De bacterias Cargamatic Ya lo sabes Cargamatic Tic, tic, tic Cómpralo ya Uy, se me cayó Producto hecho en China Con pellejo de gato Manténgalo alejado De los niños Niñas, ancianos Y mascotas En caso de ser ingerido Póngase bastante cremita Y cierre los ojos Porque duele cuando sale Cómpralo Número Número Un Un ¡Suscríbete!